Están en ese mi troca bien polarizada La que no vean por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan tolando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como le has hecho Como siempre lo quise en un cosa en exceso Roles siempre en la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Y así suena viejo NX mi papá Pura palma sonora Pura peli Cuando empezó con licio, chulibra de queso Bendito de mi espaca ya fueron creciendo La gente desde arriba lo manda completo Pa' repartir harina yo soy el distrito Ya me voy, me despido y les dejo un consejo Aunque apague la lumbre va a seguir ardiendo Si hoy me tumba el mañana otro recibe el puesto Pónganse bien las pilas que león anda suelto Ay, te amo yo con Pónganse bien las pilas que le vuelvan Si hoy me meto bien las pilas y bras Ya me meto la massililla